de la República, Lenín Moreno, pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue las cuentas que manejó durante la etapa en la que fue representante de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas. También solicitó que se investigue la empresa Offshore Inay Investment, cuya propiedad atribuyó a su hermano. Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, dio a conocer en su cuenta de Twitter que el presidente Lenín Moreno envió un oficio a la Fiscalía General para que se abra una investigación profunda y minuciosa de las cuentas que tuvo cuando trabajó con la ONU. Una cuenta en el banco PostFinance a nombre de la Oficina del Enviado Especial de la ONU y una cuenta personal en el banco UBS de Suiza. También pidió a la Fiscalía que se investigue la empresa Offshore de propiedad de su hermano Inay Investment de la que aclaró no es su titular y una supuesta cuenta en Panamá a nombre de la compañía. El presidente mostró su voluntad de colaborar en las diligencias que se realicen a partir de esta investigación. Sofía Montoya, Telediario.